Una enfermedad nace entre 6 y 7 años antes de que salga la luz. Hay enfermedades que se pueden acelerar dependiendo de la gravedad del trauma que tuvieras tenido. Cuando hablamos de enfermedades de inmunodeprimidas, cuando hablamos de un ELA, cuando hablamos de algunos procesos de fibromialgia o de síndrome de sensibilidad central, esto tiene que ver con algún trauma. Ellos hablan de que en Estados Unidos se está trabajando desde aquí, desde muchas enfermedades inmunodeprimidas que nacen de traumas no expresados o de traumas no trabajados. El cuerpo cuando se expansiona, hay una parte del cuerpo cuando nosotros nacemos, nacemos hacia adelante, hacemos como comprimidos. Como afín, como en posición fetal podríamos decir, como estamos como colocaditos. Entonces, cuando nosotros salimos hacia el exterior, debemos trabajar la expansión. Entonces, trabajar la expansión significa estoy visible, estoy presente. Y esa parte de estar presente, hay una parte que puede ser una estructura rígida, que estoy presente porque busco presencia, y otra parte que estoy presente porque yo me siento seguro.